PEPITO PEPITO Eres mi vida, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido porque me intereso en ti Quiereme, quiereme, béseme entre tus brazos PEPITO 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 Dame más de tu cariño, cántame así, cántame así Con amor PEPITO 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 Nacido con amor, pepito eres mi vida, mi cariño, mi querido, canto comprendido, nunca he comprendido porque me intereso en ti. Quiereme, quiereme, pésame entre tus brazos, pepito mi corazón, dame más de tu cariño, cántame así, cántame así, por amor, mi corazón, pepito, 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 pepito Gracias.